Así que el skin que me daban de él siempre lo daban. Me dieron mucho skin, ¿eh? Es que déjate a la linda... Pero ahora que ya no, no me importa. Yo creo que ya la prendí. Lo que pasa es que Mumu no ha llegado. Sí, ella tiene un poco CC la verdad. Bueno, un gancho de Blitz para mí ya. Uy, se lo pega. Sí. Sí. ¡Ah! ¡Se mamo! ¡Ah! ¡Se mamo! ¡Ah! ¡Ah! Ustedes van a... Van a pelear porque si no... Bueno, ya ya hemos peinado. ¡Ah! 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 Yo creo que es que hagan lo mejor porque... Ya no me da miedo. Y si te puedo poner un ward ahí. Tengo que puse mi brazo para allá. ¡Ah! 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 Tengo que puse mi brazo para allá de lo que hará! No, no. Si tienes la cual ahí no puedo entrar. Ya, ya. Tengo que puse mi brazo. Vamos, vamos, ayuda. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. la verdad no va bien para el día final ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Si tú estás viendo este streaming, ¿sabes por qué te pasó eso? Porque estás jugando campeón al oro, pues... Porque tú no puedes ir conmigo, manito ¿Qué fue lo que hizo? Agatando el mana, él ni siquiera estaba farmeando, él estaba... ¿Tú sabes con qué estaba farmeando así? Con la Q Y ni siquiera estaba en rango para que los soldados se movieran ¡Suscríbete! 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 Probablemente... No lo usó abajo, Bain Yo creo que Bain no está en el Discord ¡Suscríbete! 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 Voy a volver acá Los que acaban de poner un ward ahí No hay mucho error Lo llevamos allí Tengo ulti Tengo W en 2 1 No alcanza No hay mucho No hay mucho No hay mucho No hay nada porque me falta Me cago en ellos Si no podemos ya porque Loco no tiene nada esa pana No tiene ningún zoom No hay nada 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 Cuidado con el tío de Jinx Si Pero la que estas corriendo Y ellos tienen chocas Files Pero acá Hay que tener cuidado con el Jinx No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Me gusta suelta No puedo no tener Tengo que hablar de más Loco, literal, yo estaba caminando ahí y estaba tratando de poner un wardlock Ayyyyyyyyyyyyyyyy Y uno estaba fijando Buenas Morgana Y Fero prefirió ultiarme a mi solo Fero prefirió ultiarme a mi solo que ultiar a ustedes ¡Gracias! Ok, están todos abajo. Fijiste en medio. ¿Bueno? ¡Gracias! ¡Oh, loco! ¿Me iba a matar esa vaina? ¡Delegan ahí! ¡Delegan a la torre! Que ellos están basqueando ahora. Y después se ha abandonado. ¡Oh! ¡He chogas nada más que va! ¡He chogas nada más que va! ¡He chogas nada más que va! Chogas puede tirar un flash, pero... ¡Gracias! ¿Él te tiró el ulti del primero, fue? Bien, yo me voy porque yo no puedo hacer nada. Me acabo de mentir. Aquí tienes Sonya. Vamos a baitiárselo. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vete! Ya no tenía Sonya. King's no tiene ni flash ni tiene curación. King's no tiene Sonya. Buenísima. King's no Summers. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Casi, casi mato a Sil. Toma Misty. Casi lo mato. ¿Qué tiene a Sil? ¿Qué tiene a Sil? ¿Qué tiene a Sil? ¿Qué tiene a Sil? Uy. ¿Y él no se tiró el Sonya si estuvo a punto de matarle? No, él se quedó como uno de vida. Él no tiró el coño. No tiró los cojones de vida. Se Click on example. ¿S Bro robé? Sí. O el segundo ac trompio... ¿Ves? Un equipo no es according. No. Más del aunque sincero... Capient le regreso, muy bien. Un equipo se duele para mi. ya que el enemigo ya está, ya no puedo ver es a lota damage let's go hehehehe go